¿Qué tal sinvergüences esta mujer de dos minutos? O sea, Odebrecht me va a decir, la única manera que cambia el Perú es transparentando la información. Me ha chantajeado Toledo, me chantajeaban los alcaldes, me chantajeaban los árboles. Yo he sido un chantajeado. Yo quiero la gran obra vial para el Perú porque soy un hombre fascinado por las carreteras. Y lo mismo diría Graña, y lo mismo diría la gente de OAS, y diría lo mismo Barata, y lo mismo diría, pues no sé, Raimundo Trinidad Serra, y lo mismo diría el tal Leo Piñero de OAS, porque yo soy un fascinado de los Bypass y de la obra vial. Y alguien puede ser tan sencillo, estas declaraciones les ha dado el domingo. O sea, ¿qué es lo que quiere? Después alegar seguridad jurídica. Ya colaboré, ahora devuelve a mí mis obras y déjeme seguir trabajando porque soy una empresaria rehabilitada. O sea, al estilo de Gorriti cuando levanta cohetes a Odebrecht. Esta señora es una delincuente, es una gran corruptora y es una gran corrupta, que también oculta a otros grandes corruptos, que ha coimeado a un presidente, a ministros, a jefes de gabinete de asesores, que se ha hecho de CEDAPAL, del Fondo Mi Vivienda, de las Superintestas Nacionales de Bienes Nacionales, de registros públicos. Es una recontra sinvergüenza. Es colaboradora eficaz, lo cual la convierte en un delincuente que está aceptando su delito, que parte no entiende. Y nos quiere hacer nosotros el cholito. Ojo, el cuento de la seguridad jurídica y de la atracción de las inversiones ya no los están contando con Odebrecht y con OAS con los peajes. O sea, como el robo estuvo bien hecho y no se levantó en su momento, hay que seguir pagando el peaje porque hay la estabilidad jurídica. ¿Qué van a decir los inversionistas? Si así tratamos a las inversiones, los espantamos ya. La persona que te dice eso, algo tiene atrás. O hay alguien en su sano juicio que te va a decir, oye, la verdad que ya está colaborando, devuélvele su no sé cuánto, su bonita tal, su bonita tal. ¿Qué costo? ¿Es así? Hay gente perjudicada que le ha comprado de buena fe sus lotes y yo no estoy discutiendo eso. El punto es muy claro, ella es una delincuente. Ay, a mí me han extorsionado. Si quieren nos tomamos un café. O sea, la mujer es una ratera. Como lo es Fernandini, como lo es Salatiel, como lo es la Pilar Tijero. O sea, ahora ellos son los que nos han hecho un favor, son transparentes. Los hemos ampañado robando, no son transparentes. Y están declarando para salvarse de la cana. Ahora, Beder Camacho va a ser una idea, él quería seguir siendo funcionario público. Y Salatiel, ¿qué va a decir? Ay, yo he sido un enamorado de la vivienda social. Y además me encantaba cómo bailaba marinera, de todas maneras, Mauricio Fernandini. Déjenme libre para seguir cutreando porque yo ya colaboré. Devuélvame mis cosas, no me cobre indemnización. Anco, y me ha dado un presidente, además de que era proterruco. No jodan pues. O sea, la sinvergüencería tiene que tener un límite. Esa señora no me va a venir a decir a qué hora va a salir libre en ocho días. Porque si le han metido preces, ¿por qué ha mentido? ¿Por qué ha ocultado? Tanto ella como Fernandini. Y ya vienen más detenciones. No toda la cantidad de robos que tenía. Esta señora se ha querido ir a nacionalidad dominicana, residencia en Uruguay. Ha vendido sus bienes como Fernandini. Entonces, me van a ir con el cuento de que ella es transparente. No sean abusivos. No sean abusivos. Gracias.